Hola, agradezco primeramente a la Asociación Nacional de Naturópatas de Chile por la invitación a este octavo congreso. Soy la licenciada María Alejandra Valdés Blanques, argentino-mexicana, licenciada en Naturopatía por la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, México, y me han entregado también un título Doctor Honoris Causa por la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Desarrollo Humano en Cámara de Diputados por mi labor. Soy directora académica del Colegio Mexicano de Terapeutas Florales y Naturales desde 1998 y llevo 35 años en la práctica clínica y docente de la terapia floral y aromaterapia. En esta presentación hablaré de una revisión de diferentes artículos científicos que se han brindado en el tratamiento de apoyo al cáncer. Por lo tanto, mi ponencia se llamará Aceites Esenciales en el Tratamiento Coadyuvante para el Cáncer. Las investigaciones de su etiología podrán ser tanto biológicas como psicoemocionales, y hablaré de ambas. A nivel biológico, quienes pudieron investigar en sus inicios las causas del cáncer fueron Bechamp, Bernard, Warburg y Pichinger. Antoine Bechamp, un biólogo y químico francés, en 1864 descubrió que en la sangre había microbios que llamó microcimas, que significa pequeños fermentos. Estos son una entidad viviente que no pueden ser destruidas y tienen un papel bastante importante en la fisiología. Estas microcimas eran organismos que cambiaban de forma para adaptarse a los cambios del terreno, siendo la causa de las patologías. Ahora, quien mencionó también el terreno fue Claude Bernard, que en 1865 argumentó que lo más importante en el proceso de la enfermedad era el terreno. Él, como biólogo teórico, médico y fisiólogo francés, decía que los microbios se desarrollan como resultado de cambios en el terreno en el cual viven, y un aspecto determinante en el terreno era el pH. El pH es un baremo ideado para medir la alcalinidad o la acidez de una sustancia y nos indica el porcentaje potencial de hidrógeno que está contenido. El doctor Otto Warburg, un fisiólogo alemán, premio Nobel, en 1931 de Fisiología y Medicina, realizó una tesis llamada La causa primaria y la prevención del cáncer. Él nos hablaba que una alimentación antifisiológica crea en nuestro organismo un entorno de acidez, y esta va a expulsar el oxígeno de las células. Se refirió justamente a una dieta basada en alimentos acidificantes y también al sedentarismo. El cáncer, para Otto Warburg, es un mecanismo de defensa que tienen ciertas células del organismo para continuar viviendo en ese entorno ácido y sin oxígeno, llamado entorno anaeróbico. Cuando el sistema inmunológico de la persona es fuerte, este va a destruir las células cancerígenas y va a prevenir la multiplicación y formación de tumores. Pero cuando una persona tiene cáncer, esto indica que tiene múltiples deficiencias nutricionales, ya que las células cancerosas están programadas para colonizar solo los lugares donde hay un terreno o ambiente fértil. Obviamente ese terreno es de elevada toxicidad y acidez. El cáncer entonces aparece cuando todas las otras defensas y los mecanismos de curación del cuerpo han fracasado. Las causas, por supuesto, son multifactoriales. Genética, ambiental, alimentaria, factores del estilo de vida, los vínculos, los pensamientos, pueden ser varios. Alfred Pischinger, un médico y un briólogo austríaco, creador del concepto sistema básico, en 1948 describe el papel que juega el tejido no conectivo de la matriz extracelular. Esta rodea la célula. Entonces Pischinger descubre que allí se realizan las funciones básicas de la vida, tales como el intercambio de agua, el oxígeno, los electrolitos, la regulación de ácido alcalino con los radicales libres. El líquido intersticial va a bañar como una especie de pecera a todas las células del cuerpo y van a aportar también sus toxinas como producto del metabolismo. Entonces, este espacio extracelular líquido de esta matriz debe ser alcalino. Y si esta matriz se llenara de toxinas, se va a convertir en ácida, entonces la célula allí se asfixia y busca adaptarse en ese medio anaeróbico produciendo así las células cancerígenas. Voy a hablar ahora de algunas de las investigaciones de origen psicoemocional. Por ejemplo, estrés psicoemocional y cáncer. El doctor Cary Cooper del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Manchester en 1984, habla que las investigaciones en general indican que varios eventos de la vida, como predisposiciones de personalidad, así como interacciones inmunológicas y del sistema nervioso central, podrían desencadenar el proceso del cáncer o al menos acentuar su desarrollo. Enfatiza posibles precursores sociales o psicológicos del cáncer y la forma en que puede influir en la teología y el desarrollo de la enfermedad. En el caso de la otra investigación, que dice control emocional, estilo represivo de afrontamiento y cáncer. La realizó el doctor Antonio Cano de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Salió en la revista de psicooncología en el 2005. Él comentó que el diagnóstico de cáncer puede ser considerado como un gran estresor que puede provocar o podría provocar reacciones emocionales como ansiedad, depresión y otros trastornos del estado anímico. El estilo represivo de afrontamiento emocional o tanto la inhibición de esta expresión emocional va a aumentar la activación fisiológica, ya que una elevada activación fisiológica mantenida en el tiempo puede provocar desordenes psicosomáticos, también una respuesta alterada del sistema inmune. El próximo artículo es la dimensión emocional en torno al cáncer. Estrategias de análisis desde la antropología de la salud. Lo realizó la Facultad de Medicina de la UNAM en México y lo publicó Cielo en el 2020. El artículo comenta que la dimensión emocional es un ámbito de la cultura y requiere ser tenida en cuenta, ya que el cáncer deviene por la situación emocional de cada persona vinculada en relación con su contexto familiar, contexto social y cultural, y no solamente por cuestiones hereditarias. Entonces ahora sí vamos a empezar a hablar de los aceites esenciales. Para utilizar un tratamiento con aceites esenciales en enfermedades, necesitaremos caracterizar su calidad por medio de cromatografía de gases y espectrometría de masas, que son estas máquinas. Utilizar sólo los que son de grado farmacéutico, los aceites con 100% de pureza, utilizando plantas obviamente medicinales en su destilación y libre de moléculas sintéticas. Estos aceites preservan la energía viva de la planta y no sufren modificaciones ni físicas ni químicas posteriores. Es decir que deben cumplir con todas las normas de índice de refracción, de densidad y de composición química. Además, un aceite esencial, grado farmacéutico o farmacológico, contiene el espectro completo de sus componentes curativos. Y debemos conocer el quimiotipo, que hace referencia a la molécula que tiene de mayor presencia en ese aceite esencial, ya que las plantas aromáticas se adaptan a las condiciones del clima en donde crece. Entonces una misma especie puede variar en esa composición química acorde a la función de altitud o de insolación o de temperatura o de composición del suelo, pueden variar los compuestos activos. También algunos aceites tienen propiedades antimicrobianas o antibióticas. Por ejemplo, hay aceites con compuestos fenólicos, como el carbacrol, el timol o el maldehíro. Y estos pueden tener propiedades para oxigenar a nivel celular o propiedades inmunostimulantes. La oxigenación celular hace que el oxígeno y el nutriente se lleve a la célula. Los aceites esenciales son muy poderosos como fuente de moléculas antioxidantes. Por lo tanto, pueden prevenir la oxidación de las células, creando un ambiente antipático para los radicales libres. Y estos podrán acumularse en las células, dañando a otras moléculas como el ADN, los lípidos o proteínas. La capacidad inmunostimulante interactúa con los inmunomoduladores, estimulando así la actividad de las células inmunitarias y la producción de anticuerpos, previniendo la enfermedad. Voy a mencionar algunos artículos científicos como efecto ansiolítico del masaje con aromaterapia en pacientes con cáncer de mama. Esto lo realizó todos estos departamentos en Kioto y Osaka, Japón, en el 2007. El masaje con aromaterapia influencia los parámetros psicológicos e inmunológicos. Esto lo realizaron con 12 pacientes con cáncer de mama y se les propuso un masaje de 30 minutos dos veces por semana durante un mes. Es decir, que recibieron en total ocho masajes. Los resultados mostraron que la ansiedad se redujo y mejoró el estado inmunológico. Además, en un ensayo con 103 pacientes de cáncer, se estudiaron los efectos de masaje en comparación con otro grupo control con masaje con un aceite esencial de manzanilla romano. Es decir, dos grupos control. Uno masaje solo y otro masaje con aceites esenciales de manzanilla romano. Dos semanas más tarde se observó una disminución de la ansiedad y una mejora en el grupo que recibió masaje con aceite esencial. En cambio, el grupo que recibió solo masaje no obtuvo los mismos beneficios. Otra investigación fue el uso de aceites esenciales como agentes quimio preventivos contra el cáncer colorectal. El estudio comenta que los aceites esenciales copotencial anticancerígenos pueden actuar de dos formas. Como quimio preventivos y como supresores de cáncer mediante mecanismos como la apoptosis, o la inhibición del angiogénesis, o la reparación del ADN, los cuales son responsables del efecto anticancerígeno que presentan los aceites esenciales. Estos reducen la proliferación de células cancerígenas, la metástasis y la resistencia a medicamentos. Esto lo realizó la unidad de tecnología alimentaria y salió publicado en la revista médico-científica de la Secretaría de Salud de Jalisco, México, en el 2019. Voy a comentarles ahora, voy a mencionar seis aceites esenciales en el tratamiento coaxugante para el cáncer. Uno de ellos es el incienso, que es la Boswellia carteri, o la Boswellia sacra. El aceite esencial de incienso induce a las células tumorales citotoxicidad específica. Esto lo realizó el Departamento de Urología, Fisiología, Medicina Comparada y Patología de la Universidad de Oklahoma Health Science Center de Oklahoma City, en Estados Unidos, en el 2009. El aceite esencial fue capaz de distinguir entre las células cancerosas y sanas. Significa que es selectiva en su acción antitumoral el aceite esencial. Miren, el aceite esencial de incienso contiene pequeñas cantidades de ácido boswellico, que tiene propiedades antineoplásticas, distinguiendo las células cancerosas y suprimiendo la vía venida de las mismas. Entonces tenemos que distinguir dos formas de presentación. El aceite esencial y el extracto de la resina de incienso, ese sí puede contener hasta un 60% de ácido boswellico. No así el aceite esencial que se extrae por arrastre de vapor de agua de la resina seca de la Boswellia carteri. Por lo tanto, el aceite esencial tiene pequeñas cantidades de ácido boswellico. El ácido boswellico es antinfalamatorio también. Tiene propiedades muy similares a la cortisona, pero no tenemos que combinarlo con cortisona. Si tú estás suministrando cortisona, no utilices el aceite esencial de incienso, que posee propiedades similares a la cortisona. ¿Por qué? Por el riesgo de interacción farmacológica. Otra investigación es que el aceite esencial de incienso nos huele a carteri como terapia de apoyo para la fatiga relacionada con el cáncer. Esto es un caso clínico. Lo estudió Promédica Center Institute Flower Hospital, Silvania, Ohio y Promédica Toledo, Ohio en 2018. Ellos comentan en este artículo que la fatiga experimentada por los pacientes diagnosticados con cáncer llega a debilitarse la persona y es muy difícil de manejar ese nivel de fatiga. Este artículo describe la experiencia de un paciente usando el incienso, aceite esencial, para ayudar al manejo de su patina. Se lo aplicó tópicamente y ayudó a emprender actividades de su vida cotidiana. El aceite esencial de boswellia sacra, que también es incienso, pero otra variedad, induce la apoptosis específica de células tumorales y suprime la agresividad tumoral en células de cáncer de mama humano cultivadas. Esto lo realizó el Complejo Médico del Sultanato de Oman en el año 2011. Se estudió la viabilidad y muerte celular con el aceite esencial de incienso sacro en líneas celulares de cáncer de mama humano establecida. Sugieren entonces que el aceite esencial de incienso puede ser eficaz para el cáncer de mama avanzado, porque reprime las vías de señalización y los reguladores del ciclo celular. Otra investigación muy interesante es con el aceite esencial de mandarina, citrus reticulata, que así es el nombre científico, en el cual la investigación se llama los lípidos del aceite de cáscara de mandarina. Recuerden que se extrae por presión al frío las cáscaras de fruto. Entonces ya no son aceites esenciales, sino esencia. Es la esencia de mandarina inhibe la proliferación de células tumorales A549 in vitro e in vivo. Las células A549 son células epiteliales basales alveolares aisladas de los pulmones. Son una línea celular derivada del adenocarcinoma humano. Esta investigación la realizó la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires, Argentina, en el año 2016. El artículo comenta que el limoneno es el componente mayoritario de los aceites esenciales o de las esencias de naranja, limón, mandarina, lima, pomelo, o como acá le dicen, toronja. Estos tienen una actividad quimio-preventiva bien establecida contra varios tipos de cáncer. Por otro lado, los cítricos son una fuente compleja de carotenoides, que son pigmentos naturales liposolubles, que también se acumulan principalmente en la cáscara, y varios de ellos han demostrado tener una actividad anticancerígena. Vamos ahora a revisar que el orégano, el orígunum vulgares, tiene dos sustancias activas prevalecientes, que son el carnazol y el carmacron. El carnosol permite detener el crecimiento de las células de cáncer de colon, próstata, mama y piel, según la Facultad de Farmacia y Ciencia de Salud de la Universidad de Long Island, Brooklyn, New York, Estados Unidos. El carmacrol inhibe la proliferación e induce la apoptosis en células de cáncer de colon humano, según todos estos departamentos de fisiopatología y farmacología, en China, en el 2015. Saben que el carmacrol es un componente principal de los aceites esenciales de orégano y tomillo y muestra propiedades antitumorales. Los resultados del estudio sugieren potencial terapéutico para la prevención y tratamiento del cáncer de colon. Vamos ahora a revisar el romero, que es el rosmarinus officinalis. Todas estas son las propiedades antitumorales, con estos ingredientes activos o principios activos. Sobre todo el ácido rosmarílico, que es un ácido fenólico conocido por sus múltiples propiedades biológicas, tales como antioxidante, antiinflamatoria, anticancerígena y antibacteriana. Y además tiene todos estos otros compuestos. Se realizaron estudios in vivo e in vitro. Y comenta una publicación en Cielo, en México, en 2020, que los componentes del rosmarinus officinalis presentan actividad antioxidante, actividad citológica y anticancerígena. Además, otra investigación comentó que el aceite de romero tiene efectos citoprotectores a nivel de la membrana, particularmente la de los eritrocitos, protegiéndonos del daño oxidativo provocado por estos radicales líneas. Hay una cuestión de efectos secundarios que debemos tomar en cuenta. Se tendrá que evitar los suplementos de romero si la persona afectada se encuentra en tratamiento con IFOS, FAMIDA, que está indicada en pacientes adultos con cáncer. Tanto cáncer de testículo con afectación de células germinales, o sarcomas de tejidos blandos y tejidos óseos, o cáncer de vejiga, o cáncer de pulmón, o de cervix y ovarios. Entonces, ojo con esta sustancia activa, medicamentosa, hiposfamida y el romero. Tampoco utilizar el romero cuando tenemos riesgo genético de cáncer debido a la mutación del gen BLM, que se asocia con el síndrome de floración autosómica recesiva, que es una condición de inestabilidad cromosómica que se produce cuando una persona hereda una variante patógena de cada progenitor. Vamos a hablar ahora de los aspectos positivos del aceite esencial de telimón, también llamado lemongrass, simbopogon flexuosus o citratus, que son dos variedades. Y la investigación dice, actividad anticancerígena de un aceite esencial de simbopogon flexuosus. Los resultados indican que el aceite esencial de telimón o lemongrass tiene una actividad anticancerígena prometedora y provoca la pérdida de viabilidad de las células tumorales al activar el proceso apoptótico identificado por microscopía electrónica. Esto según el Instituto Indio de Medicina Integral y salió publicado en PUCMED en el 2009. Se estudiaron tanto los cambios morfológicos en las células tumorales para conocer el mecanismo de esta muerte celular programada llamada apoptosis. También el tomillo, que es el timus vulgares, acá nos habla del impacto modulador de los metabolitos del timus vulgares linalol en la apoptosis de las células del leucemia humana. Lo realizó el Departamento de Bioquímica Médica, la Universidad Médica de Rocklow en Polonia. Esto lo realizó, bueno, se publicó en PUCMED, Polonia, 2022. O sea, este mismo año. Y también tenemos otra investigación del tomillo del timus vulgares sobre la citotoxicidad del aceite esencial del timus vulgares en el carcinoma de células escamosas de la cavidad oral humana. Esto lo realizó el Departamento de Otorrino, Larimología, Cirugía de Cabeza y Cuello de la Universidad de Heidenberg en Alemania en el año 2011. En este estudio se presentaron nuevos conocimientos sobre las moléculas del aceite esencial de tomillo en la actividad anticancerígena. Bien, los métodos de aplicación todos los conocen, pero bueno, vamos a hablar en la vía respiratoria podemos usar tanto la inhalación indirecta como la inhalación directa. La indirecta es a través de un difusor con agua y aceites esenciales. Y la inhalación directa es a través de un rolón con un aceite esencial, lo podemos colocar adentro de la mucosa o simplemente olfatear. A nivel piel, el sistema cutáneo lo podemos trasladar en el aceite que llega en 20 minutos a la célula, diluido siempre con un aceite vegetal, con técnicas muy suaves en el cáncer como son el deslizamiento y también con las técnicas de drenaje linfático. Y por vía galénica, siempre con el control de un médico naturópata o aromacólogos expertos, podemos ingerir en cápsulas de gel o diluido en miel en un té y la posiología podrá ser de cuatro gotas máximo por día, por diez días máximo. Se tendrá que ver el cuadro del consultante y revisar también la medicación alópata que está tratándose. Vamos a hablar de las conclusiones. Los aceites esenciales se consideran un tratamiento complementario y coadyuvante en enfermedades graves como el cáncer. Aunque son potencialmente benéficos, se necesitan aún mayores estudios clínicos para continuar evaluando la seguridad y eficacia de algunos aceites esenciales como agentes terapéuticos para el tratamiento del cáncer. De acuerdo a varios institutos del cáncer, recomiendan los aceites esenciales para uso de los pacientes oncológicos, pues les va a ayudar a manejar el trastorno de ansiedad, el estrés, la depresión y las consecuencias de los efectos secundarios de los tratamientos actuales. Y desde mi experiencia clínica de 35 años, debemos complementar, por supuesto, con otras medicinas y técnicas complementarias, además de la dieta y ejercicio físico. Bien, muchas gracias por asistir a este congreso, gracias a quienes me convocaron y que tengan una aromática y saludable vida. Por una medicina más humanizada, sobre todo. Tenemos que fundamentar estas técnicas y terapéuticas con artículos científicos, o nosotros mismos con Haciendo Investigación. Esta es la página de mi Colegio Mexicano de Terapeutas Forales y Naturales y las redes sociales. Y aquí cuna a Muki Soncointi, que en tolteca significa aquieten la mente para dejar brillar el sol en sus corazones. Muchas gracias. Gracias.